Hola Chilaquiles, bienvenidos a un nuevo Jueves de Unboxing con su amigo La Gran Enchilada El día de hoy les traigo este League Battle Deck de Zekrom y Pikachu que es un muy buen producto para empezar a jugar competitivo en Pokémon TSG y bueno pues comencemos con el Unboxing, ¡Bienvenidos! Bueno Chilaquiles, entonces anteriormente ya les habíamos traído el League Battle Deck de Charizard de Razium que es una muy buena, también un muy buen League Battle Deck estos decks ya salieron desde el 22 de mayo del 2020, entonces tienen un ratito en el mercado pero la verdad es que son muy competitivos y tienen muy buenas cartas vienen con 3 cartas de tag team de Pokémon GX, entonces están bastante fuertes no son Pokémon débiles, son Pokémon resistentes y que van a durarnos un par de turnos en el juego antes de que puedan llegarnos a vencerlo, viene con todo un deck de 60 cartas y bueno pues para qué me estoy esperando a ver qué es lo que viene aquí atrás mejor comencemos con el Unboxing, entonces acuérdense de nuestra Kabbalah yo sé que aquí no nos pueden salir cartas aleatorias, pero nuestra Kabbalah es ya por tradición así que démosle vuelta a la gorra sí, perfecto muy bien Chilaquiles, entonces empecemos con este Unboxing como les dije en el de Charizard de Razium es lo mismo este empaque meramente está hecho para proteger al producto nada más no es un empaque que vayamos a conservar, es un empaque que vamos a poder mandar a reciclar básicamente entonces vamos a abrirlo directamente, vamos a ver qué es lo que tiene adentro ok, entonces vamos a ver lo que es lo que tiene, viene aquí esta guía que como ya les había mencionado la vez pasada viene como la estrategia de cada uno de los decks viene aquí la estrategia del de Razium y Charizard que ya las vimos en el video pasado si no lo han visto les dejo este link aquí en algún lado de la pantalla estas son las estrategias que podemos ocupar con Pikachu y Zekrom con el deck de Pikachu y Zekrom básicamente lo que vamos a poder estar haciendo es pues obviamente el ataque más fuerte de todos es el de Pikachu y Zekrom pero el Reichu y el Alola Reichu la verdad es que pueden hacer bastante fuerte su ataque cuando se cargan a través de Pikachu y Zekrom lo importante también aquí son los soportes que tiene tiene soportes muy interesantes como Hirachi o el Tapu Koko o bien incluso el Electros con su carta de, con su habilidad de Electric Swamp vamos a ver, vamos a ver qué viene dentro entonces aquí en las estrategias ya las vimos el libro de reglas como siempre el libro de reglas que viene en todos los productos de Pokémon o básicamente el que en la gran mayoría viene viene también, voy a sacar el plástico acuérdense que el plástico lo pueden mandar a reciclar sepárenlo junto con todo su plástico de pet les va a servir bastante y ayudan mucho al planeta entonces como les dije el cartón y el plástico a reciclar vamos a arrancar como la vez pasada con el de Charizard y Rechiramp vamos a ver primero qué es lo que viene vienen estos indicadores que nos van a ayudar a poder jugar pues con todo lo que necesitamos viene todo el kit, con esto podemos arrancar a jugar en competitivo sin ningún problema entonces viene uno indicador de quemado y de envenenado está bastante chido, la verdad sí me gustan bastante en acrílico se ven muy bien ah bueno aquí voy a dejar junto a Squaro Squaro, Squaro, Squaro Charmander, Char, Char y nuestro indicador de GX, de ataque GX acuérdense que solo podemos hacer un ataque GX por batalla entonces es importante que tengamos uno de estos es de acrílico, me gusta más el metálico que viene en los Teens pero aún así se ve muy padre de fondo hoy tenemos el juego de mesa de Pokémon Maestro Entrenador es mi juego favorito del mundo la verdad es que está excelente, está muy padre si no saben de qué se trata es un juego ya bastante de bastante ayer es del 99 para ser exactos y si quieres saber cómo se juega, de qué se trata que viene adentro, está excelente este juego la verdad te dejo este video aquí por aquí para que lo veas y que emociones conmigo entonces los dados aquí la verdad los dados están chidísimos me gustan muchísimo los que vienen aquí el plástico nuestro con ladrillo no se les olvide viene este dado negro uff, ven nada más dado negro con puntos blancos está precioso y los dados amarillos digo amarillos son puntos amarillos, perdón ni da el tonismo y estos son dados amarillos con letras negras para nuestros indicadores de daño y este obviamente para el cara o cruz la verdad están bastante coquetos me gustan mucho y seguramente los voy a empezar a usar en mis decks eléctricos vamos a ver primero qué es lo que viene en el deck el deck viene enfocado obviamente para un deck eléctrico la cajita está bonita pero no la vamos a poder estar utilizando para usar nuestros decks con micas entonces tendría que ser algún deck que no esperemos que tenga este que tenga micas vale que pues no sé quién juega con sus decks sin micas debe ser gente sin corazón entonces aquí está nuestra primer carta del deck es un tapu coco que está precioso tiene la danza de los antiguos como habilidad y obviamente es una carta holográfica ultra rara se ve muy bien espero que ahí lo puedan ver mejor creo que ya practiqué un poco los ángulos ya debiera de quedar bastante bien y bueno vamos a ver qué otras cartas vienen vienen los soportes de cajón viene un malo y lana dos para ser exacto viene un poke year 3 punto cero professor research ordinary road para recuperar nuestras cartas importantes quick ball switch vitality band professor research energy switch esta carta es muy útil es muy buena marnie que esto se puso muy de moda últimamente y esta es muy útil por supuesto bueno últimamente le digo este año obviamente pero es una carta muy buena para poder reciclar nuestras cartas en el deck poke year 3 switch ordinary road air balloon para poder sacar nuestros pokemon que tengan un costo de retirada muy alto de un costo de dos menos otro switch otra marnie otro energy switch poke year 3.0 rotten bike este nos va a ayudar a robar cartas y la ventaja es que es un item no es un soporte professor research switch quick ball vitality band y reset stand para destruirle la jugada a nuestro rival energías energías de electricidad no me acuerdo si se los dije ya pero este salió el 22 de mayo entonces ya tiene un ratito por eso vemos las cartas de energía que son así el 22 de mayo del 2020 no tiene tanto tiempo la verdad es que se utilizó mucho este estas cartas se utilizaron mucho en los en los mundiales del 2020 entonces si se pueden ocupar o 2019 no me acuerdo bien un electromagnetic radar para poder tomar a nuestros pokemon importantes a nuestros pokemon de electricidad pokemon communication para poner el pokemon que verdaderamente necesitemos hirachi con stellar wish un staple de todos los decks básicamente jugar con al menos dos por su habilidad para poder buscar una carta adicional de nuestro de nuestro deck de las primeras tres cartas y elegir un trainer es bastante útil y este deck trae cuatro tag switch este está interesante para poder salvar las cartas de energía que estén a punto de perder alguno de nuestros pokemon otra energía electromagnet y radar dos energías más pokemon communication dos energías más unericas hospitality este está interesante yo no soy tan tan fanático de esta carta porque difícilmente te quedas con tan pocas cartas en la mano pero bueno reset stamp dos eso está bien una energía viene un pokemon siniestro esto es extremadamente extravagante en un deck de electricidad si no fuera porque no tiene un requerimiento de energía siniestra es una de las pocas cartas de siniestro que no pide requerimiento de energía siniestra otro hirachi como les dije vienen dos viene un iphone un electros que dijimos que con su habilidad de electric swamp una vez por turno si este pokemon está en tu mano y tienes al menos cuatro energías jugándose en juego puedes poner este pokemon en la banca y si lo haces mueves cualquier número de energías de uno de tus pokemon a este pokemon entonces con eso podríamos hacer el ataque de hover over en caso de ser necesario tienen más energías eléctricas pokemon communication otro hirachi como les dije vienen cuatro está excelente eso energías eléctricas en el caso hospitality otro electromagnetic radar tag switch energía eléctrica un zap 2 con thunderous assault está muy bueno si este pokemon está en tu banca y se volvió tu pokemon activo este turno este ataque hace 70 más de daño y los ataques no están debilitados por no tienen debilidad pues no se cuentan las debilidades y por último otro hirachi la verdad este deck me gusta bastante está muy bueno con todo lo que se va a venir de refuerzos para los decks eléctricos es muy útil que tengamos uno de estos en nuestro poder y sobre todo las cartas emblema de estos decks que son pikachu y zekron vienen dos por supuesto son los más importantes con full blitz full blitz no es un ataque gx y nos permite buscar hasta 3 energías y agregárselas a uno nuestro pokemon eso va a hacer que rápidamente estemos cargando nuestro deck y bueno el ataque de tag vault que hace 200 de daño y si tiene al menos 3 energías extras hace 170 de daño más a alguno de los pero ese es a alguno de los pokemon que estén en banca la verdad es un ataque bastante poderoso si bien no tiene tanta vida como en el caso de rachirami y charizard que este solo tiene 240 pues la verdad es que no deja de ser un ataque bastante fuerte nos puede ayudar bastante contra ahora los los b y los b max por supuesto y bueno raychun lanola que lo podemos cargar rápidamente quizás con pikachu y zekron su primer ataque lo que hace es que si estaba en la banca y se volvió activo pues hace 80 más de daño entonces puede llegar a ser hasta 160 además de que lo va a paralizar al pokemon rival es el mejor la mejor condición especial que podemos meter es parálisis y bueno por supuesto si podemos cambiar con el ataque gx cambiamos este por uno de nuestros pokemon de banca si al menos tiene 2 energías extra lo que va a hacer va a ser 100 de daño adicional si bien el ataque gx de raychun y alolan raychun o de raychun y raychun alola no es tan fuerte como el gx de pikachu y zekron es un ataque que hace daño bastante decente la verdad y pueden borrar del planeta a un pokemon fuerte entonces como ven el deck la verdad está bastante coqueto me gusta mucho viene como les dije este deck se puede complementar muy bien con el trainer's toolkit que trae un refuerzo fuerte para los eléctricos por ejemplo con el las speed las speed energy de electricidad de eléctrico perdón electricidad ya estoy necio con la electricidad hoy porque tuve problemas de electricidad hace poco y este y y los de dn los de dngx obviamente los de dngx pueden reforzar cualquier deck están diseñados para cualquier deck y la mayoría de las cosas que vienen en el en el trainer's toolkit se puede ocupar para cualquier deck pero viene muy enfocado también en que refuerce precisamente este deck de eléctrico entonces como lo ven chilaquiles la verdad a mí me gusta mucho no puedo esperar para probarlo para jugarlo un poco y bueno pues hasta aquí llega el unboxing de hoy muchas gracias chilaquiles y nos vemos para la próxima servidos chilaquiles si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal para más contenido como este acuérdense jueves de unboxing de pokemon y de yugio todos los jueves sin falta te dejo estos videos que pueden interesarte y nos vemos para la próxima chao chilaquiles 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 chilaquiles